Un aplauso para Charly Abregó, el generario menor. Qué bonito. Ándale Juanito, Juanito, para que quede plasmado en el video, ¿sí? Perdón. Ay, perdón, discúlpame. No te preocupes. O la otra, o la otra, o la otra Sandy. Sí, la otra Sandy. Ahora que eso va a sentir. Aquí el igualito. No, eso es mío. Ahora. No se salen todas. Sí, para mi boca. Ya tocaste una batería, ¿eh? Ya tocaste una batería, ¿eh? Ya tocaste una batería. Ya tocaste una batería. Ya tocaste una batería. No, esa no está. Sí, sí, sí. Grande. Pues, lo que odiós, no me hagas. A Tangleder. Salé. Mi padre, fur oído, nunca te preocupes. Está bien de eso. Está bien de eso. tréndeselo Pepito ¿Dónde está Pepito? a ver Pepito no le sabe a eso ahí viene ah ya le tenaste ahora si ya puede ser ahí menos ahí está, ahora si échame ¿te conoces el ritmo? claro me ha podido olvidar tu amor en la tarde no recordaré de ti jamás pero tú me robas la calma ahora pienso más sin mí ahora pienso más sin mí he sabido que me equivoqué he sufrido por no verte ahora no te reconozco te extrañó si algún día pensaras en mí si algún día pensaras en mí y quisieras regresar y quisieras regresar yo mando a mi vida con mi vida para que no sufriré ahora pienso más sin mí ahora pienso más sin mí ahora pienso más sin mí no te reconozco más sin mí no te reconozco más sin mí yo sería de nuevo feliz si no me quisieras regresar si algún día pensaras en mí si algún día pensaras en mí y quisieras regresar si algún día pensaras en mí si algún día pensaras en mí no te reconozco más sin mí ahora pienso más sin mí no te reconozco más sin mí he sufrido por no verte ahora Te conozco, te extraño, te disculpen a saltar en que tú ya no eres mía, ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti. Te conozco, te extraño, te disculpen a saltar en que tú ya no eres mía, te disculpen a saltar en que tú ya no eres mía. ¡Venme a ti! ¡Venme a ti! ¿Estás contento Juanito? Muy contento, gracias por haber venido a Chile. Sí, yo no hubiera venido a... Muy buena idea y así como quiera les doy una pasadita a todos. Sí, me ha hecho una pasadita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a Charly y a Dani Y al Grupo Retro